Hola, mi nombre es Victoria y trabajo en el equipo de Acción Social en España en Acción contra el Hambre. En el vídeo que vamos a ver ahora vamos a hablar sobre cómo realizar un estudio económico y un informe de viabilidad del mismo. Este vídeo forma parte de un programa formativo de cómo asesorar en emprendimiento inclusivo. ¿Qué es un estudio económico y para qué sirve? Lo primero que vamos a ver de todo es ¿qué es un estudio económico y para qué sirve? Un estudio económico es la traducción a número de todo lo que vamos reflejando en la parte técnica o desarrollo del plan de empresa. Es decir, darle un sentido numérico a todo aquello que vamos a necesitar para poner en marcha el proyecto. ¿Cuánto hay que realizar este estudio económico? Pues la verdad es que lo bueno es ir realizando la medida que vamos realizando el plan de empresa. Es decir, a medida que vamos viendo cómo vamos a desarrollar la parte técnica del plan de empresa, es bueno que vayamos teniendo en cuenta también todos los costes asociados al proyecto, las inversiones que vamos a necesitar y la previsión de ingresos que vamos a tener en el mismo. ¿Qué datos necesito para realizar el estudio económico? Bien, pues los datos que necesito son principalmente cinco datos. Primero es bueno que tengamos un análisis de cuál es nuestra economía familiar. Es decir, que analicemos los gastos e ingresos familiares para conocer cuál es el sueldo que necesita fijarse la persona emprendedora que quiere poner en marcha el proyecto. Después es importante que tengamos en cuenta qué es aquello que nosotros necesitamos para empezar. Es decir, cuánto vamos a necesitar de inversión. Y diferenciar qué es la inversión de lo que son los gastos fijos y los gastos variables. La diferencia entre inversión y gasto es que inversión es aquello que nosotros necesitamos para poner en marcha el negocio. Visualmente diríamos que es aquello que necesitamos como para abrir la puerta de nuestro negocio, para abrir la puerta de nuestro local. Y los gastos es aquello que vamos a tener a medida que vamos desarrollando el proyecto. Entre los gastos es bueno que tengamos en cuenta la diferencia entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se tienen con independencia del volumen de actividad que tenga la empresa. Es decir, independientemente de si estoy ganando mucho o vendiendo mucho, voy a tener ese importe de gastos fijos. Por ejemplo, un ejemplo de gastos fijos, si tengo un bar, sería el alquiler de ese local. Los gastos variables son aquellos que cambian en función de la actividad de la empresa. Es decir, cuanta más actividad tenemos en la empresa, más gastos variables vamos a tener y a la inversa. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del bar, cuantas más ventas tengamos en el bar, más materias primas, más productos vamos a necesitar comprar. Más Coca-Cola, más productos de alimentación. Esa sería la diferencia entre los gastos fijos y los gastos variables. Por otro lado, el último dato que necesitaríamos para realizar el estudio sería realizar una previsión de los ingresos. Es decir, qué ingresos vamos a tener por las ventas o servicios que vamos a realizar durante el primer año de actividad. Y esta previsión de ingresos es bueno que la realicemos de forma mensual durante el primer año. Estos datos, ¿cómo voy a interpretarlos? Los vamos a interpretar plasmándolos en tres informes. El primer informe nos va a hablar de la economía personal y familiar. Y en el vamos a recoger los datos que nos hablan de la situación económica de una familia. Es decir, qué ingresos y qué gastos tiene esta unidad familiar. En el segundo informe vamos a ver qué se necesita para poner en marcha el negocio. Es decir, el plan de inversión y de financiación del mismo. Y en el vamos a desglosar todo aquello que necesitamos para poner en marcha el proyecto. En el tercer informe vamos a realizar la previsión de ingresos y gastos. Es decir, cuáles van a ser los gastos fijos que tenemos para poder desarrollar la actividad, cuáles van a ser los gastos variables y cuál va a ser esa estimación de ventas que vamos a tener durante el primer año de actividad desglosado mes a mes. Para que nos resulte más sencillo poder visualizar cómo vamos a hacer este ejercicio, vamos a verlo en la herramienta de Excel que hemos preparado para poder hacer el estudio económico. Bueno, pues como acabamos de ver, vamos a ver la herramienta en Excel para ver cuáles serían los formularios que tendríamos que rellenar y cómo estos formularios nos van a derivar en los informes con los que vamos a poder analizar la viabilidad del proyecto empresarial. El primer formulario sería el de economía personal y familiar. En este formulario, como veis, se introducen los datos tanto de gastos como de ingresos familiares y al final del formulario podemos ver cómo nos saldría el salario mínimo necesario que necesita la unidad familiar para poner en marcha el proyecto. Es decir, cuál es el importe mínimo que necesitaría cobrar la emprendedora o el emprendedor para poner en marcha el proyecto. El siguiente formulario es el de plan de inversión y financiación. En este formulario vamos a ir introduciendo todos aquellos datos relativos a aquellos bienes y derechos que necesitamos para poner en marcha el proyecto y a cómo los vamos a financiar. Si los vamos a financiar con aportes propios, si vamos a tener que solicitar financiación. Y el tercer formulario va a hacer relación a los gastos fijos y variables que vamos a tener en marcha a lo largo de nuestro proyecto. La primera parte describe cuáles son aquellos gastos fijos. Pues con norma general van a ser gastos como alquileres, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales, transporte... Y a continuación vamos a hacer un desglose de la previsión de ventas que vamos a tener a lo largo del año en el proyecto y al mismo tiempo de cuáles van a ser las compras de gastos variables asociadas a esas ventas. Lo desglosamos mes a mes para poder analizar su viabilidad. Es importante también que tengamos en cuenta el tipo de IVA aplicado a estas ventas y si le vamos a conceder a los clientes o a los proveedores algún precio para el pago de los productos. Esto lo veremos más adelante y resultará más sencillo verlo con el ejemplo del caso práctico. Una vez que tengamos rellenos estos tres formularios, nos van a pasar automáticamente a dar la información para que la analicemos en los informes. Estos informes con los que vamos a poder analizar la información son principalmente los estados financieros. Es decir, vamos a ver en primer lugar el balance inicial, que está formado por el activo, que es lo que representa lo que nosotros tenemos en la empresa, aquellos bienes y derechos con los que lo hemos puesto en marcha y el pasivo, que lo que representa es cómo lo hemos financiado, cómo está financiada esa parte de la inversión. A continuación, vamos a ver la tabla de tesorería del primer año. Esa tabla de tesorería es muy importante para poder analizar la liquidez de un negocio. Es decir, esta tabla de tesorería nos va a mostrar el movimiento de la caja durante el primer año de actividad, mes a mes, y nos va a indicar si durante todos los meses contamos con dinero en efectivo para hacer frente a los pagos. Por último, tenemos la cuenta de resultados. En la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, lo que vamos a desarrollar es, lo que vamos a calcular, es si la empresa ha tenido beneficio o pérdidas después del primer año de actividad. Y esto lo vamos a poder hacer incluyendo todos los ingresos que hemos tenido durante el año y restando aquellos gastos que hemos tenido como resultado del ejercicio de la actividad. Pero bueno, yo creo que es más sencillo que veamos estos tres estados financieros y el resto de informes a través de un caso práctico. Entonces, si os parece, vamos a mostrar el caso práctico y entre todos intentamos hacerlo y luego analizar la viabilidad del proyecto. El caso práctico que hemos preparado para este vídeo es sobre una emprendedora que quiere poner en marcha una frutería ecológica. Entonces, en este caso, la emprendedora se la llama Melisa, tiene 40 años y quiere poner en marcha una frutería sin intermediarios, comprando frutas y hortalizas, además de conservas y mermeladas naturales directamente a los productores. Para ello, Melisa cuenta con unos ahorros de 2.000 euros. El marido de Melisa trabaja por cuenta ajena y percibe un salario neto de 1.000 euros al mes. Ella actualmente está en paro, cobrando una prestación de 800 euros y le quedan seis meses por percibir. Los gastos familiares mensuales de Melisa son los siguientes. Vivienda, 600 euros. Préstamo por la compra de un vehículo de segunda mano, 200 euros al mes. Colegio de los niños, 30 euros. Médicos, 15 euros en medicinas. Transporte, 100 euros. Alimentación, 300 euros. Seguros, 40 euros. Suministros, 200 euros. Ropa, 50 euros. Y otro tipo de gastos, 50 euros. La pregunta aquí sería, ¿cuánto necesita ganar Melisa para sus gastos cuando deje de percibir la prestación? Es decir, ¿qué sueldo mínimo necesitaría tener Melisa cuando pone en marcha su proyecto de frutería? Los siguientes datos del proyecto serían. Se ha encontrado un local bien situado, que ya ha sido frutería, esto es importante para el tema de las licencias, y ha negociado un alquiler de 800 euros al mes y tiene que pagar una fianza de dos meses. Tiene parte del mobiliario en buen estado y cuenta con cámara frigorífica, por lo que únicamente necesita comprar una cámara nueva por 4.000 euros, unas estanterías por valor de 2.000 y una pequeña reforma que le cuesta 5.000 euros. Necesita comprar una báscula, que será también la caja registradora y que le cuesta 800 euros. Además, este local ya tiene licencia para esta actividad, por lo que únicamente tendría que hacer un cambio de titularidad que le cuesta 200 euros. Va a invertir en existencias iniciales de fruta y productos, unos 1.000 euros. Y en una página web para dar difusión a su tienda, atender pedidos a domicilio y contactar con otros productores, 1.000 euros. Es importante que recordemos que los datos de las inversiones los vamos a incluir sin IVA, puesto que en el plan de inversiones tendremos en cuenta el importe del IVA en la cuenta de IVA soportado. El IVA soportado es aquel importe de IVA que nosotros cuando queremos poner en marcha un negocio, al comprar los productos tenemos que tener en cuenta que ese IVA nos lo vamos a poder deducir luego como gasto. Pues vamos al ejemplo práctico y vemos cómo han quedado los gastos familiares de Melisa. Como veis, el total de gastos familiares de Melisa da un total de 1.585 y el total de ingresos familiares da un total de 1.800 euros. En este total de ingresos se han tenido en cuenta tanto el sueldo de su marido como la ayuda que está cobrando ahora Melisa de 800 euros. ¿Qué pasaría si Melisa deja de cobrar esta ayuda de 200 euros? Vamos a ver qué pasa. Si dejara de cobrar esta ayuda veríamos que los gastos familiares serían superiores a los ingresos, es decir, los gastos familiares serían de 1.585 y los ingresos de 1.000 euros y por lo tanto vemos que el sueldo mínimo que necesitaría cobrar Melisa estaría rondando los 600 euros, ya que en este caso se queda con un déficit de 585. Si consideramos que Melisa quiere mantener más o menos el mismo ritmo de vida que seguía teniendo antes de poner en marcha el negocio, tendremos en cuenta entonces que el salario mínimo que tiene que plantearse para el proyecto sería de unos 800 euros al mes. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos ver cómo un emprendedor necesita valorar su economía familiar para poder saber qué importe mínimo necesita tener de salario para poder continuar con su vida familiar. Pues ahora vamos a ver cómo nos había quedado el plan de inversiones. Como hemos visto anteriormente, Melisa necesitaba ciertos gastos para empezar la actividad, cómo eran los gastos de licencia, cómo eran las aplicaciones informáticas, las máquinas, la báscula de la que hemos hablado antes. Bien, pues todos estos importes los vamos a tener en cuenta en el plan de inversión porque como hemos dicho antes, son bienes que Melisa necesita para poner en marcha el negocio. Dentro de este plan de inversión vamos a tener en cuenta también lo que hablábamos antes, el IVA soportado. Es decir, en estos importes estamos incluyendo los datos sin IVA y el cálculo del IVA lo estamos haciendo en esta cuenta de aquí que se llama IVA soportado para después poder hacer los cálculos del IVA pertinentes y ver si realmente tenemos que pagar a Hacienda o devolver a Hacienda esa parte del IVA. Como veis aquí, en el plan de inversión hay un concepto que se llama tesorería inicial. Este concepto representa el dinero que nosotros tenemos que tener en el banco para poder empezar el negocio, para poder pagar los primeros meses de gastos fijos. Es como ese colchoncito que siempre se dice que necesitan tener todos los autónomos para poder empezar un proyecto. ¿Y cómo puedo calcular yo cuál es el dinero que necesito para poner en marcha el proyecto? ¿Cómo calcular esta tesorería inicial? Pues bien, una referencia es calcularlo en base a los gastos fijos. Es decir, nosotros hemos calculado en la siguiente pestaña una relación de gastos fijos que va a tener Melisa a lo largo del año. Pues una forma de calcular el importe de la previsión que yo tengo que tener de tesorería sería calcular tres veces esos gastos fijos para poder tener cubiertos los tres primeros meses de actividad. Esto digamos que es un estándar que se puede tener como referencia, pero luego cada tipo de negocio tendrá que tener en cuenta que es bueno tener más de tres meses de gastos fijos o que a lo mejor pueda asumir una tesorería un poquito más baja con dos meses de previsión. Para esto es muy importante que tengamos en cuenta el plazo de cobro de nuestros clientes. Es decir, si nuestros clientes nos están pagando en efectivo vamos a necesitar tener menos previsión de tesorería porque vamos a ir recibiendo dinero en efectivo cada vez que realicemos una venta. Esto, por ejemplo, en el sector de los comercios, en el sector de la hostelería, es algo muy común. Sin embargo, en aquellos negocios en los que los clientes nos paguen a 30, 60, 90 días o incluso más tendremos que tener una previsión de tesorería acorde al plazo de pago de nuestros clientes. Entonces, como hemos dicho antes, en este negocio vamos a tener en cuenta tres meses de gastos fijos y este es el importe que resultaría de la previsión de tesorería. Como veis, en el plan de financiación hemos incluido los 2.000 euros que tenía Melisa ahorrados que es lo que va a aportar en efectivo y hemos incluido también el dinero que puede recibir por la capitalización del desempleo. Es decir, con esta ayuda hay un dinero que va a recibir para poder hacer frente a las inversiones y hay otro dinero que va a recibir que se le va a ir descontando de lo que ella tiene que pagar a las cuotas de la seguridad social. Este dinero lo podemos tener en cuenta en la inversión porque es un dinero que te van a hacer en efectivo antes de que pongas el negocio. Es muy importante que tengamos en cuenta que no todas las subvenciones las podemos incluir dentro del primer balance inicial. Únicamente podremos incluir aquellas subvenciones que se hagan efectivas antes de que pongamos en marcha el proyecto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos detallado en el plan de inversiones lo necesitamos para arrancar el negocio. Entonces, en el caso de que nos concedan alguna subvención pero nos la vayan a pagar más adelante, la tendremos en cuenta pero la tendremos en cuenta en el momento en el que se vaya a hacer efectiva en la previsión de tesorería y en el mes en el que se vaya a hacer efectiva esa subvención. En la parte de recursos propios, como veis, hemos incluido tanto el dinero que ha aportado Melisa como la ayuda que ha recibido por la capitalización por desempleo. Y esto nos sumaría el total de 4.880 euros. Por otro lado, en la parte de financiación ajena hemos incluido que Melisa necesita solicitar un préstamo para poder hacer frente a todos los bienes y derechos que necesita para poner en marcha su negocio. Entonces, en este caso, el préstamo que necesita solicitar Melisa es de 21.140 euros. Se calcula, en esta herramienta se calcula automáticamente una vez que introduces los datos necesarios para la inversión ya que como el primer balance inicial tiene que estar cuadrado y coincidir y el total de la inversión tiene que ser exactamente igual al total de la financiación la diferencia nos la da el importe que tiene que solicitar como financiación bancaria que en este caso es un préstamo de 21.140 euros. Como veis, en estas casillas de aquí tenemos la posibilidad de introducir el tipo de interés al que se ha concedido el préstamo y el plazo, el número de meses en los que se va a realizar la devolución. Pues ahora pasamos a ver cómo se ha hecho la previsión de gastos fijos, gastos variables y la previsión de ventas. En este caso se han ido detallando los gastos fijos que tenía Melisa tanto el alquiler del local, el transporte, el seguro calculado de una forma mensual, lo que va a invertir en publicidad, el gasto que va a tener de suministros y todo ello va a conformar los gastos fijos que va a tener con independencia del volumen de actividad que tenga en el negocio. A continuación vemos que se detallan las ventas que va a tener durante el primer año de actividad mes a mes y en relación a estas ventas va a tener que efectuar una compra de productos o de materias primas, que estos van a ser los gastos variables de la actividad. En total, Melisa tiene un total de 90.000 euros de ventas al año y unos gastos variables de 45.000 euros en compras de productos o materias primas. El tipo de IVA de este ejemplo hemos tomado como referencia que sea el general, el del 21%. Y en estas dos líneas de aquí que veis como crédito concedido a clientes o crédito concedido a proveedores, tendríamos que incluir, si pinchamos en la pestaña, si nosotros queremos concederle un crédito a clientes, es decir, que nos paguen más tarde del momento en el que se realiza la entrega de las mercaderías y podemos decidir que lo hagan a 30 días o a 60 días. En el caso de que nuestros clientes nos pagarán a 30 días, pondríamos un 1. Y en el caso de que nos pagarán a 60 días, pondríamos un 2. Esto nos va a influir mucho luego en cómo nos quedaría la cuenta de tesorería, donde vamos a ver la liquidez y realmente dejándole a nuestros clientes que nos paguen a 30 o a 60 días, nosotros contamos con liquidez suficiente para continuar con el proyecto. De momento, vamos a hacer como que los clientes le están pagando en el momento en el que entrega la compra y que entonces no hay una demora en el pago. Y lo mismo con los proveedores, en principio no vamos a poner que hay ningún crédito concedido a proveedores. Pues bien, una vez que hemos introducido los datos en estos tres formularios, nos generan los informes que ahora vamos a ver y desde los que vamos a analizar la viabilidad del estudio económico. Pues ahora vamos a ver cómo estos datos se interpretan en los estados financieros. El primer estado financiero que vamos a ver es el del balance inicial. El balance inicial nos muestra, por un lado, el activo, qué es lo que tiene la empresa, cuáles son aquellos bienes y derechos que tiene Melisa para poner en marcha la frutería y el pasivo que está formado por cómo está financiado esa empresa. Entonces vamos a ir viéndolo con detalle. En la parte del activo está dividido entre activo no corriente o fijo y activo corriente o circulante. En el activo fijo vemos que se ha dividido en inmovilizado intangible, que al final son aquellas cosas que no se pueden tocar, pues como los gastos de constitución, derechos de traspaso o aplicaciones informáticas y el inmovilizado material, que son aquellas cosas que podemos tocar. Los muebles que necesitaba para poner en marcha el proyecto, las máquinas, las herramientas, todas aquellas cosas que hemos visto en un principio que Melisa ha introducido en los datos de la inversión que necesitaba. En la parte del activo circulante vamos a ver cómo se han incluido el importe de existencias que necesitaba Melisa para poner en marcha las fruterías, esos 1.000 euros que ha comprado en materias primas, en productos, y vemos también que hay una cuenta que incluye administración pública deudora. En este caso se incluye el importe del IVA soportado en aquellas inversiones que hemos hecho para poner en marcha el proyecto. Y ya por último, en el activo circulante, vemos el importe de la previsión de tesorería, ese importe que hemos dicho antes, que es el dinero que vamos a tener en la caja para poder ir haciendo frente a los primeros gastos de la actividad, y que en este caso habíamos calculado como los primeros 3 meses de gastos fijos. Bien, pues la suma del activo no corriente y el corriente nos daría el total del activo, que es lo que hemos dicho antes, aquellos bienes que tiene Melisa, bienes y derechos para poner en marcha el negocio. Ahora pasamos a ver con más detalle la parte de financiación, cómo ha financiado Melisa su negocio. Entonces, en esta parte vemos que en la financiación no exigible, es decir, en la financiación que ella asume propia, ha incluido 2.000 euros en metálico, que son los 2.000 euros que tenía ahorrados, y lo que le han dado de capitalización por desempleo, que en este caso son 2.880. También vemos la parte que ha solicitado de préstamo, que serían 21.140. El total del pasivo, como veis, nos da también 26.020, exactamente en el mismo importe que el total activo, porque como repetíamos antes, es un balance. Lo que tiene Melisa en la empresa tiene que ser exactamente igual a cómo lo ha financiado. Si esto estuviera descompensado, ya nos estaría diciendo que el primer cálculo que hemos hecho no sería viable, porque sería que Melisa necesita más dinero del que a lo mejor dispone y por eso la financiación es menor. Entonces, es muy importante que el balance inicial esté cuadrado y se tenga el importe necesario para poner en marcha el proyecto. Aquí una de las preguntas más frecuentes a la hora de solicitar financiación es qué porcentaje de fondos propios pone el emprendedor en su proyecto. Esto lo podríamos calcular haciendo que el total de la financiación es el 100%, 26.020 euros y calculando el porcentaje con el que cuenta Melisa para poner en marcha el proyecto, que en este caso serían los fondos propios de 4.880. En muchos casos para solicitar financiación van a pedir que el emprendedor ponga aproximadamente entre un 20 y un 25% de la inversión. Luego, dependiendo del tipo de préstamo o de aquellos microcréditos especiales para emprendedores sociales, puede bajar un poquito esa cifra. Pero vamos a tener que tener en cuenta siempre las condiciones que nos marcan las entidades financieras a la hora de solicitar financiación y ver qué porcentaje de fondos propios podemos asumir al proyecto. Pues ahora, después del primer balance inicial, vamos a ver cómo ha quedado la previsión de tesorería. Como veis, esta sería la previsión de tesorería que nos marca la caja que se va a tener durante el primer año de actividad y nos lo va detallando mes a mes, primer mes, segundo mes, así hasta el mes número 12. En esta previsión de tesorería hemos incluido como saldo inicial el saldo que nosotros habíamos calculado antes que íbamos a tener de tesorería en la inversión inicial, es decir, esos tres meses de gastos fijos, que en este caso son 7.480 euros. Eso sería con lo que nosotros empezamos el negocio. Después, vamos a incluir todos aquellos cobros que tenemos durante el primer mes. En este caso, cobros por las ventas de los productos y cobros por la cuota de la subvención de la seguridad social de autónomos. Hacemos un sumatorio de este total cobros y pasamos a hacer la relación de pagos que vamos a realizar en ese mes. En los pagos vamos a incluir todos aquellos gastos que habíamos visto con anterioridad, es decir, tanto los gastos fijos como los gastos variables, y los vamos a incluir mes a mes. Sumándoles a ellos también el importe del préstamo y el desglose del IVA que tenemos que tener en cuenta, calcular trimestralmente si tenemos que pagar a Hacienda el IVA correspondiente, si nos toca compensar o si nos toca devolver. Un poquito más adelante veremos cómo hemos hecho el cálculo del IVA. Pues bien, después de hacer el desglose del total pagos, hacemos el sumatorio. Y como podemos ver, en el mes 1 hemos tenido un importe total de 5.499,95 euros de pagos. Si vemos aquí, hemos calculado el saldo mensual. El saldo mensual significa el total cobros que hemos tenido en el mes 1 menos el total pagos que hemos tenido en el mes 1, es decir, la diferencia entre lo que hemos cobrado y lo que hemos pagado. Y en este caso, en el primer mes, nos sale negativo. Hemos tenido un importe total de menos 569,95 euros, es decir, el primer mes hemos tenido pérdidas. Esto es algo muy frecuente en los negocios que están empezando. Es muy normal que el primer mes se tengan más pagos de las ventas que se realizan. Pero, precisamente para esto, está lo que habíamos hablado antes, esa previsión de tesorería con la que hemos contado en un inicio. Entonces, a este saldo mensual le vamos a sumar el saldo con el que hemos empezado el mes y el saldo final de mi primer mes sería entonces 6.910,05. Entonces, vemos que realmente en liquidez el proyecto sería viable porque nosotros contamos con que tanto el primer mes como el resto de meses, como se puede observar en la tabla, Melisa cuenta con financiación para hacer frente al negocio. Es decir, el saldo final de todos los meses es positivo y, por lo tanto, puede hacer frente a los pagos que tiene, incluso si en algún mes el importe de los pagos es superior al importe de los ingresos. Este saldo final del mes 1, los 6.910,05, sería lo que yo tengo al final del primer mes de actividad. Entonces, pasaría a ser con lo que empiezo el mes 2. Y como veis, entonces, esto se calcularía de la misma forma. Otra vez los ingresos que se han tenido en el mes 2, los gastos, la diferencia entre ingresos y gastos y le sumamos el saldo con el que hemos empezado en ese mes. De tal manera que, por un lado, tendríamos el saldo mensual que nos daría el resultado simplemente en ese mes de cómo ha sido la caja de nuestro negocio, es decir, si nuestros pagos han sido superiores o inferiores a nuestros cobros y, por otro lado, el saldo final. Es decir, directamente teniendo en cuenta el dinero que ya teníamos en caja, cómo ha quedado la caja de nuestros negocios, incluyendo este saldo final. Y este dato es muy importante para ver si realmente todos los meses tenemos liquidez en la empresa. Es decir, lo que tenemos que ver es que el saldo final sea siempre positivo. No importa si algún mes del saldo final resultara negativo, porque puede ser muy normal en negocios que son, por ejemplo, que tienen mucha estacionalidad y hay determinados meses en los que se vende más o se vende menos, es normal que en algunos meses el importe mensual sea negativo, pero siempre es muy importante que el saldo final sea siempre positivo. Vamos a poner ahora un ejemplo, volviendo al plan de la previsión de ingresos y gastos, y vamos a hacer la simulación como si nuestros clientes nos pagaran a 30 días, ¿qué pasaría? Si en vez de que nuestros clientes nos pagaran al contado, nos pagarán a 30 días. A ver cómo nos quedaría nuestra cuenta de tesorería, ¿vale? Lo acabo de cambiar, acabo de poner un 1, volvemos a la cuenta de tesorería y nos damos cuenta, como veis, que han cambiado las cifras y que hay varios meses, en el mes 1, mes 2, mes 3 y mes 9, el saldo mensual resulta negativo. Es decir, esos meses tenemos más pagos que cobros. Pero aún así, se puede decir que el negocio sigue siendo financieramente viable. ¿Por qué? Porque contamos con dinero para poder asumir estos 4 meses que aparecen en negativo, ¿vale? Siempre el saldo final es positivo. Y entonces, de esta forma podemos ver que el negocio seguiría siendo viable. En este caso, ha sido producido porque nuestros clientes nos van a pagar a un plazo mayor, a 30 días. Vamos a hacer ahora la prueba de cómo quedaría si nos pagaran a 60 días. Ponemos un 2 para hacer este cálculo. Volvemos a la cuenta de tesorería y entonces vemos que el negocio sería inviable financieramente. Como vemos, aparecen en rojo tanto la mayor parte de los meses en el saldo mensual y prácticamente todos los meses en el saldo final. Esto significa que desde el segundo mes ya no se cuenta con dinero en efectivo para poder hacer frente a los pagos y por lo tanto, el negocio no es viable desde el punto de vista financiero, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Esta tabla lo que nos está mostrando es la previsión de liquidez que necesita Melisa en su negocio. Es decir, ella podría asumir un plazo de negociación con sus clientes de 30 días, pero en ningún caso podría asumir que sus clientes le pagarán a 60 días o más. Vamos a volver a modificar el dato en la previsión de ingresos y gastos para poder seguir con el ejercicio. Hemos puesto que a Melisa la pagan al contado que es lo habitual en este tipo de comercios en los comercios de frutería y de venta al público y entonces de esta forma nos quedaría su saldo de tesorería. Como vemos, al final del mes 12 tenemos el importe de 23.907,78. Este dato lo recordaremos para luego poder introducirlo en nuestro balance. Es el dinero, igual que hemos empezado en el balance inicial con 7.480, después del primer año terminamos con una tesorería de 23.907 euros. ¿Vale? Este dato es importante que lo recordemos para después. Y ahora vamos a ver la cuenta de resultados. La cuenta de resultados, o también llamada cuenta de pérdidas sin ganancias, lo que hace es que nos indica si la empresa ha tenido pérdidas o beneficios después del primer año de actividad. En esta tabla todos los importes que se incluyen se incluyen sin IVA. Lo que hacemos es poner, en primer lugar, la relación de aquellos ingresos que se han tenido. Entonces, traspasamos los ingresos, en este caso ya los hemos puesto de forma anual, perdón, el importe total de ventas que hemos tenido y de ayudas y subvenciones que se han recibido. Como recordamos en este caso, era para el pago de la cuota de la seguridad social de los autónomos. De esta forma, el total de ingresos nos daría 91.080 euros. A continuación, vamos incluyendo todos aquellos gastos derivados de la actividad. ¿Vale? Y los vamos detallando, por un lado, el coste de las ventas, el importe anual, por otro lado, los gastos de personal que hemos tenido. En los gastos de personal es importante que recordéis que además del sueldo es necesario calcular y valorar el importe que se paga también por seguridad social, tanto la seguridad social de la emprendedora como la seguridad social de los trabajadores si tuviera trabajadores a su cargo, que en este caso no los tiene. Luego desglosamos los gastos generales. Son los mismos gastos que hemos visto anteriormente, pero en este caso los estamos poniendo el importe anual y los estamos poniendo sin IVA. ¿Vale? Porque el IVA no es un impuesto que graba al empresario. Entonces, en la cuenta de resultados no vamos a tenerlo en cuenta. Por otro lado, vamos a ver un concepto que os voy a explicar ahora que son las amortizaciones. Las amortizaciones es el reflejo contable de la depreciación que sufren los activos. Es decir, se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales. Para poder calcular las amortizaciones, lo que tenemos que hacer, vamos a verlo con el ejemplo, recoger aquellos bienes que hemos incluido en el balance inicial, recogemos aquellos bienes, como veis, que hemos tenido en cuenta en la inversión, el inmovilizado inmaterial y el material, y lo que hacemos es dividirlo entre el número de años que consideramos que van a tener de vida útil. Esto se llama amortización lineal. Entonces, dividimos, por ejemplo, las instalaciones, lo que hemos hecho, los 5.000 euros que necesitaba Melisa de instalaciones, hemos tenido en cuenta que dentro de 5 años va a tener que volver a invertir en este tipo de bien. Entonces, lo vamos a amortizar en 5 años y nos quedaría 5.000 euros entre 5 años a 1.000 euros el cálculo de la amortización anual. Y con este ejemplo lo haríamos con el resto de los bienes. La forma más sencilla de calcularlo, como hemos visto, es la amortización lineal, es decir, dividir el importe total del bien entre el número de años de vida útil que va a tener ese bien. Y este importe, como hemos dicho anteriormente, lo vamos a tener en cuenta en nuestra cuenta de resultado. Y figura en la cuenta de resultado como un gasto. Como veis, se pasa automáticamente de la tabla que hemos visto anteriormente donde se ha calculado a la cuenta de resultados o pérdidas y ganancias. Incluye amortización por el inmovilizado inmaterial 400 euros en este caso y amortización por el inmovilizado material 2.466,67. Como habéis visto, en la cuenta de tesorería no hemos tenido en cuenta las amortizaciones. Y esto se debe a que en la cuenta de tesorería lo que tenemos en cuenta es el movimiento diario que nosotros hacemos en la caja de nuestro negocio. Y realmente, las amortizaciones es un gasto contable, pero no es un gasto real. Es decir, nosotros no tenemos que darle a nadie este dinero sino que podemos contabilizarlo como gasto y por lo tanto va a incidir en que tengamos un menor beneficio contable, pero no es un pago que tengamos que realizar a nadie. Por eso no se incluye en la cuenta de tesorería. Y bueno, por último, después de este concepto de las amortizaciones, tenemos el concepto de gastos financieros. En este caso, en el proyecto que estamos estudiando, los gastos financieros que tiene Melisa son los gastos derivados de los intereses del préstamo. Estos 1.363,88, si nos vamos a la tabla de préstamo, serían aquellos intereses que tiene que pagar Melisa durante el primer año de préstamo, es decir, la suma de todos los meses de estos intereses. Y nos daría ese importe. Entonces, eso lo tendríamos que incluir también en nuestra cuenta de resultado porque es un gasto para ella, los intereses que le están cobrando por el préstamo. Y ahora simplemente restarle al total ingresos, el total gastos que hemos tenido durante el primer año, y nos va a dar el resultado antes de impuestos, lo que se llama BAI, beneficio antes de impuestos. En este caso serían 11.929,46. Podemos decir que el proyecto ha tenido beneficios y que por lo tanto económicamente es viable. Y como en la cuenta de tesorería hemos visto anteriormente que financieramente el proyecto también era viable, podemos considerar que este proyecto se podría llevar a cabo porque es tanto económica como financieramente viable. A este importe total de beneficios que ha tenido Melisa, a los 11.929, habrá que restarle después el porcentaje de impuestos que tenga que pagar cada empresario o emprendedor. Es decir, por ejemplo, los autónomos como norma general pagan alrededor de un 20% sobre beneficios. Entonces, a estos 11.929 le aplicaríamos el 20% de impuestos que tendrían que pagar en su declaración de la renta y la diferencia sería el beneficio neto que tendría ya el empresario para sí. Pues bien, ahora después de ver que el negocio, después de ver estos tres estados financieros y ver que el negocio es viable, vamos a ver algunos gráficos y algunas cuentas que nos pueden ayudar a comprender un poco más estos dos conceptos que hemos visto de viabilidad económica y viabilidad financiera. Esto lo podemos ver también con un gráfico. En esta representación gráfica hemos querido demostrar con la línea que se ve en azul cuál es el resultado mensual que se tiene en el proyecto mes a mes y con la línea verde cuál es el saldo de tesorería que se tiene. Como veis aquí en el lado de la izquierda aparecen los importes en euros y abajo aparece la evolución anual dependiendo del mes que sea. El resultado mensual se ha hecho de un cálculo entre los ingresos que se tienen por las ventas menos los gastos fijos y variables que se tienen en ese mes mes a mes lo hemos hecho con una periodicidad mensual y como veis no todos los meses Melisa tiene un resultado positivo no todos los meses tiene beneficios en concreto en el mes 1 en el mes 2 y en el mes 8 como muestra la línea estaría por debajo de cero es decir estaría teniendo pérdidas pero la evolución del proyecto y en general el movimiento de los resultados es positivo por eso al final del año tiene unos beneficios en el proyecto o tiene beneficios en vez de pérdidas y luego por otro lado tendríamos la previsión de tesorería la previsión de tesorería nos está recogiendo los datos automáticamente de la tabla de tesorería y muestra la evolución de la liquidez de la empresa y como vemos esta liquidez es siempre positiva y además cada vez superior ¿por qué? porque en este caso no ha habido ningún cambio en cuanto al pago por parte de los clientes de Melisa siempre le han estado pagando al contado entonces la tesorería siempre ha sido positiva y siempre ha sido elevada y como no ha tenido imprevistos en cuanto a inversiones con las que no contaba o ciertos gastos extraordinarios pues no ha tenido problemas de liquidez ¿vale? si hacemos el cambio que hemos hecho anteriormente y vemos por ejemplo qué pasaría si Melisa decide darle un crédito a sus clientes de 30 días vamos a ver cómo nos quedaría este gráfico nos cambiaría totalmente y veríamos cómo podría tener dificultades en la liquidez pues como podemos ver en el gráfico al introducir los cambios y ver que los clientes le van a pagar a Melisa 30 días cambia también la situación del saldo de tesorería es decir igual que antes veíamos que el saldo de tesorería era siempre positivo y iba en aumento en este caso hay en algunos meses en los que cuenta con un poco más de dificultades financieras pero aún así puede asumir el hecho de que estos clientes le paguen a 30 días porque como veis siempre está por encima de cero es decir su saldo siempre sigue siendo positivo independientemente de cómo funciona el resultado mensual del ejercicio en este caso el resultado mensual del ejercicio como habíamos visto anteriormente tanto en los primeros meses de actividad como en el mes 8 el resultado del ejercicio es negativo es decir el resultado sería que tendría pérdidas pero como hemos visto en la cuenta de resultados y en general en la evolución del gráfico el resultado global de la empresa durante el primer año es positivo entonces este gráfico nos puede ayudar a ver de una forma más visual cómo se ve tanto la viabilidad económica que sería la que nos da el resultado del ejercicio como la viabilidad financiera que sería la que nos da el saldo de tesorería otro de los indicadores que viene muy bien calcularlo para estudiar la viabilidad económica de un proyecto es el punto de equilibrio el punto de equilibrio es el momento en el que la empresa ni gana ni pierde dinero sino que es que queda cero es muy importante saber calcular este punto para poder valorar qué volumen de ventas es necesario tener para poder superar ese punto de equilibrio es decir si nosotros hemos calculado que vamos a tener ciertas ventas durante el primer año y vemos que ese importe de ventas es inferior a nuestro punto de equilibrio nuestro negocio no sería viable porque sería inferior al punto en el que la empresa ni gana ni pierde dinero entonces nos puede servir como referencia para marcar las ventas que vamos a tener para hacer esa previsión e incluso también para valorar el precio que le hemos puesto a esas ventas el precio de los productos entonces para poder calcular el punto de equilibrio en primer lugar vamos a calcular el margen comercial como vemos aquí el margen comercial se calcula en relación a las ventas que hemos realizado y a las compras que hemos tenido que realizar para poder hacer esas ventas es decir a las compras de las materias primas en este caso lo hemos querido hacer muy sencillito para el ejercicio práctico y como hemos visto las compras siempre han supuesto un 50% del importe de ventas que se tenía mensualmente y por lo tanto el margen comercial que se tiene en este caso es del 50% es decir se posee un 50% de margen en todos aquellos productos que Melisa está vendiendo una vez que hemos calculado el margen comercial y tenemos la relación de gastos fijos anuales vamos a poder calcular el punto de equilibrio anual para calcular el punto de equilibrio lo que vamos a tener en cuenta son los gastos fijos anuales dividido entre el margen comercial y este importe nos va a dar el importe que tenemos aquí 68.301,09 es decir si Melisa llega al importe de vender 68.301 euros ni ganaría ni perdería dinero está quedándose en su punto de equilibrio entonces nosotros lo que tenemos que analizar es que en su previsión de ventas en la previsión de ventas que ha hecho al inicio este importe sea siempre superior ¿vale? el que el importe de ventas sea superior al importe que hemos calculado a través del punto de equilibrio entonces este indicador nos sirve mucho de referencia para valorar si la previsión que hemos hecho de ventas es una previsión realista y es una previsión que nos puede dar beneficio en el proyecto ahora por último vamos a ver el último estado financiero que sería el balance final igual que cuando hemos iniciado el estudio hemos visto como Melisa necesitaba hacer ciertas inversiones y como las iba a financiar y eso nos daba el balance inicial ahora vamos a ver el balance final es decir cómo ha evolucionado esta situación después del año de actividad un balance es una fotografía económica de una empresa se puede realizar en cualquier momento siempre es bueno realizarlo al empezar que es el que hemos hecho el balance inicial y por lo menos una vez al año este sería el balance anual ¿vale? entonces como podéis ver en este balance se recogen los mismos datos que recogíamos antes se recoge el inmovilizado inmaterial que tiene Melisa pues las aplicaciones informáticas los gastos de constitución y se incluyen en este caso descontándole el importe que habíamos calculado antes de la amortización ahora el valor de estos bienes es un poquito inferior porque ya ha pasado un año y tiene incluido el valor de la amortización acumulada del inmovilizado como hemos visto antes en inmovilizado material pasaría exactamente lo mismo incluimos los importes de aquellos bienes y derechos que tenía Melisa pero les vamos a restar la amortización acumulada de ese inmovilizado la fianza continuaría teniéndola los 1.600 euros de fianza de alquiler del local y luego pasaríamos al activo circulante aquí en el activo circulante sí que tenemos más cambios porque tenemos por un lado el stock con el que contaba Melisa de existencias iniciales que serían esos 1.000 euros y por otro lado tenemos el importe que Melisa tiene pendiente de cobro de sus clientes que en este caso sería 14.520 euros además vemos el importe de tesorería que tiene Melisa después del año 1 los 9.387 euros que tiene después de este primer año ¿vale? ese colchoncito siendo el total del activo 36.000 euros 641 en cómo está financiado el patrimonio en los bienes y derechos del proyecto de Melisa se ve en la cuenta del pasivo por un lado en la financiación no exigible es decir su financiación propia cuenta con los 2.000 euros con los que había empezado el proyecto con el dinero de la capitalización del desempleo y además con el resultado que ha obtenido del primer año con el beneficio que ha obtenido y que hemos visto que hemos sacado de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados dentro de la financiación exigible vemos que sigue manteniendo una deuda financiera el importe del préstamo ha bajado un poquito porque ya ha pagado un año de cuotas pero sigue siendo un importe de 17.480 euros con 71 y a esto se le suma también que en este caso después del primer año de actividad Melisa tiene que pagar a Hacienda el importe de IVA que ha resultado de su liquidación de IVA anual recordamos que hemos dicho que Melisa puede deducirse el IVA soportado que ella asume cuando compra los productos a sus proveedores pero luego sus clientes le están dando constantemente cuando le están comprando los productos el importe del producto más el IVA y ese IVA Hacienda se lo tiene que devolver a Hacienda ese sería el IVA repercutido entonces la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado es lo que en este caso le tendría que ingresar Melisa a Hacienda que en el resultado anual son 2.350 euros con 95 entonces como veis esta sería la situación del balance final después del primer año de actividad es importante valorar las diferentes partes que conforman el balance y sobre todo valorar que el valor del balance final es superior al valor del balance inicial es decir que en estos momentos el patrimonio de Melisa es superior al patrimonio con el que empezó el proyecto ahora vamos a ir viendo algunas de las tablas a las que hemos hecho referencia a lo largo del estudio pero que me gustaría que vierais con más detalle para que veáis de dónde hemos sacado los importes por ejemplo este es el caso de la tabla del préstamo nosotros en una de las primeras pestañas en la previsión de ingresos y gastos hemos incluido ya un importe de la cuota que vamos a pagar como mes a mes de préstamo pues esa cuota ha salido de esta tabla de préstamo es un cálculo por el método francés que es el tipo de préstamo que se realiza aquí en España y lo que nos calcula es la cuota que tenemos que pagar todos los meses que siempre es la misma y esta cuota como está formada por unos intereses y un capital como veis los intereses van cada vez siendo menores y el capital va siendo cada vez mayor es decir cada vez nos vamos quitando menos intereses de los que tenemos que pagar y un poquito más de capital de tal forma que con esta tabla nosotros podemos calcular tanto la cuota que tenemos que pagar mes a mes que siempre va a ser la misma para tenerla en cuenta como un gasto fijo que vamos a tener en nuestra actividad y podemos también calcular los intereses financieros que nos está cobrando el banco por el préstamo y como vemos al final de la tabla si realizamos una sumatoria del total de intereses podríamos calcular el importe total de intereses del primer año que en este caso serían 3.975 con 84 euros otra de las tablas que hemos estado viendo ha sido la tabla de las amortizaciones que hemos visto anteriormente aquí hemos detallado todos los bienes que teníamos en el balance inicial los no materiales y los materiales y los hemos dividido entre el número de años útil que van a tener cada uno para poder hallar su amortización y este importe como veíamos lo pasábamos a la cuenta de resultados y por último la cuenta donde hemos calculado el IVA en esta cuenta hemos calculado de forma trimestral el IVA y hemos incluido el IVA repercutido que viene de las ventas que realiza Melisa el 21% de esas ventas es un IVA que se ha recogido en este dato de IVA repercutido y luego por otro lado el IVA soportado que es el IVA soportado por las compras por las compras en este caso tanto de la inversión como de los gastos fijos que se va teniendo mes a mes hallamos la diferencia y nos sale si el importe que hemos tenido es a pagar a Hacienda o a devolver como vemos en este caso los dos primeros meses el importe era negativo y por lo tanto salía que teníamos que compensar ese dinero con Hacienda y ya en el mes 3 y en el mes 4 salía un importe positivo para pagarle a la Hacienda Pública entonces estos importes de IVA como habréis visto los hemos tenido en cuenta en la cuenta de tesorería aquí ya en el tercer trimestre teníamos que pagar 542 euros con 85 con IVA recordar que la cuenta de tesorería siempre todos los datos hay que incluirlos con IVA porque estamos reflejando el movimiento de nuestra caja diario y en el movimiento de nuestra caja diario los importes tanto las cobros como las ventas las realizamos con IVA bueno pues en en resumen esto ha sido las explicaciones de cómo podemos analizar el estudio de viabilidad económico de un proyecto empresarial es muy importante que tengamos en cuenta los datos que necesitamos para empezar que al final son los datos que todos los emprendedores tenemos en la cabeza es decir cómo está nuestra economía familiar qué inversiones vamos a necesitar cuáles van a ser nuestros gastos y qué previsiones tenemos de ingresos esta última la previsión de ingresos suele ser una de las que más suele costar es bueno que nos tomemos tiempo para hacerla que hagamos un estudio de mercado para poder hacerla lo más realista posible y que una vez que tengamos estos datos realizados volquemos la información en esta herramienta o en otro tipo de herramienta financiera que nos ayude a valorar su viabilidad y que tengamos en cuenta como hemos dicho tanto la viabilidad económica es decir si vamos a tener pérdidas o ganancias como la viabilidad financiera que podamos tener liquidez en todo momento para hacer pago a aquellos gastos que tenemos en nuestro negocio así que como habéis visto no es tan complicado es simplemente traducir a números y ponerle nombre a estos conceptos para poder realmente ver la viabilidad de nuestro proyecto y darle un sentido numérico podéis hacer uso tanto de la herramienta financiera para poder realizar el estudio como del manual de uso que tenemos y el manual de estudio económico del mismo modo también tenéis a vuestra disposición más vídeos del programa formativo de Vives Proyecto que podéis consultar para poder realizar un estudio que podéis consultar para poder realizar un estudio completo de vuestro proyecto de emprendimiento que podéis ver